Pelamos con nuez, wey, y lleva hinojo, wey, y tantito, tantita sal, pimienta y vino tinto, wey, no le empapelas, wey, los champiñones van con, este, sishimi, este, chimichurri, van barrigados, wey, los champiñones, wey, la salsa, wey, lleva mantequilla de camarón, wey, ajo, chalot, vino blanco, wey, ya la montamos, wey, y a la hora de, este, de servirla, wey, con el vino, con el vino, con el vino tinto, con el vino blanco que se coció la, se papeló la ficha y se echó la salsa. Perfecto.